Chicos, bienvenidos al nuevo carrera con el Real Madrid Bienvenidos al tercer episodio Bienvenidos al tercer episodio de la serie Chicos, estamos ya aquí en el mes de agosto He hecho los entrenamientos Prácticamente todos Los he hecho prácticamente todos Prácticamente todos en A Hay algunos que están en B, en C Voy a enseñarles así por encima, ¿vale? Y bueno, pues empiezo el 1 de agosto Porque los he hecho todos y la verdad Los que están en B y en C es que son más difíciles Y la verdad es que me da una pereza tremenda Volver a repetirlos para hacerlos en A Porque ya me va a tocar repetirlos En modo carrera de Manchester United y el del Monaco Así que aquí están casi todos en A De todas formas después solo te ponen los básicos Así que era un poco, eso es muy relevante Que alguno de los que estén por ahí perdidos Estén en B o en C He parado aquí en este 1 de agosto Porque tenemos informe del filial Vienen ya los primeros informes de ojeador Y bueno, como teníamos los entrenamientos hechos ya Pues para adelante, ¿no? Para que vamos a esperar Vamos a ver ¿Cómo está el filial? ¿Cómo está el filial en este primer mes? Vamos a ver estos 4 jugadores ¿Cómo han ido evolucionando? Vale, de momento Bueno Aidan Faye O como se pronuncia esto Aidan Faye O como se pronuncia, no lo sé No tiene buena pinta Este no tiene buena pinta Pero mientras haya espacio voy a dejarlo por aquí Y ahora sí Lo que nos interesa Tenemos por aquí Ángel Ibáñez Que nos trae Jugadores Este puede llegar a 94 de potencial Vale Estos van a ir todos para adentro Gabriel de Acosta Gabriel de Acosta Entramos ya en jugadores Que Estos jugadores de verdad Chicos, no los voy a fichar Vale El que tengo de mal potencial Que ya está en el filial Lo voy a dejar ahí Pero estos que Que son malos No los voy a fichar siendo malos No los voy a fichar sabiendo que son malos No tiene sentido Así que vamos a tirarnos por estos que tienen buen potencial Este no Y este tampoco Pues aquí os quedáis De hecho ahora avanzaremos al día 2 Porque el día 2 debe de llegar Otro informe Así que vamos a simular este Entrenamiento Y Ahora día 2 Te paras Te paras Te paras Y me traes Cositas Me traes más jugadores Vamos a verlo Los franceses en este caso De 27 a 37 de media Pero parece que puede tener buen potencial Tiene 15 años Vamos a ficharlo Y ya veremos Que evolución tiene Y vale Todo esto listo chicos Vamos a ver Hemos cumplido un objetivo de la cantera No se cual Será el de fichar Si Ficha un jugador de la cantera Asignado a la posición de defensa Vale Sin más No hay que hacerle mucho caso Lo que si hay que mirar ahora Vamos a mirar los planes de desarrollo Y echamos un vistazo así rápido A los potenciales y tal De estos jugadores que han llegado ahora Y si hay alguno que tenga ya Una media interesante ¿No? De primer equipo Bruno Neves Carrilero Mira ya que es carrilero Voy a aprovechar para subirle la filigrana Si lo cambiaremos a lateral En principio Vale lateral Vamos a ponerle El entrenamiento de lateral defensivo Medio centro defensivo Porque suba rendimiento defensivo Este que además sube velocidad Me gusta que los jugadores sean rápidos Siempre que Pueda ser un entrenamiento Que suba una característica especial Y además sube velocidad De cabeza Para medio centro defensivo Este también Medio izquierdo Zurdo Vamos a cambiar de posición a este A ver Vamos a echar un vistazo así El cambio de posición En principio será Cuatro semanas a MCO Dos semanas a extremo Vale Este jugador es Es para jugar de extremo Leo Lanchard Centro campista Vamos a ponerle el entrenamiento De todo campista Suba rendimiento ofensivo Este ya está entrenando Este ya teníamos entrenando también 60 de media este Lucas Michel Este estaba ya también Medio derecho diestro Vale Vamos a cambiar así la posición rápido Chicos Tampoco quiero perder Muchísimo tiempo con estos Del filial Pero bueno Me dijisteis que queríais verlo todo Pues lo vamos a ver todo Yo hago caso Hago caso a lo que me decís Vale Este le vamos a poner Cazagoles Y este era el último ya Vamos a echar un vistazo rápido Mira Este 76-94 76 de potencial mínimo Ya esto es bueno Y el resto pues Según vayan pasando los meses El potencial se irá definiendo Hacia arriba O hacia abajo Y veremos si son Candidatos a subir al primer equipo O no Todo esto Listo chicos También por aquí Están llegando ya cositas El arreglo De traspasos La teníamos ya Si Lo tenemos aquí Todo perfecto Pues solo nos quedaría Empezar Solo nos quedaría Empezar ya A avanzar los días Y contar Los días hasta llegar El primer partido Vale Aquí podemos Con lo de las interrupciones Esto de gestionar las interrupciones Podemos ponerlo en saltar Los entrenamientos Y así no me va a estar parando Cada día Sino que solo me va a parar Cuando lleguen mensajes Así que Esto es el continuar De toda la vida No el de FIFA 21 Que en FIFA 21 Tenías que ir avanzando Uno a uno Para que no te parase No me he fijado En el cansancio Estaban los jugadores Entrenando Muchísimo No sé si va a llegar Alguno cansado Puede que alguno Llegue cansado físicamente A la primera jornada de liga Contra el deportivo A la vez Lo vamos a ver ahora Primero la rueda de prensa Que es la primera rueda de prensa Que vamos a tener Ahí estamos Mi camisa Mi camisa Blanco Madre Desde que te hiciste Cargó del equipo Lo excelente rendimiento Real Madrid En la pretemporada Ha emocionado muchísimo A sus aficionados Tampoco hay que venirse arriba Que es la pretemporada Hay mucha calidad En la plantilla Sí, bueno Hay calidad en la plantilla Pero no nos vengamos arriba Que es la pretemporada Pasa, pasa Siguiente ¿Está capacitado el equipo Para ganar la liga? Sí La Champions No creo Pero la liga sí Hablan de Nacho Hablan de que Nacho Ha estado bastante bajo de forma Lo he visto también en la prensa Bueno, ya veremos Hay una dura competencia Hay una dura competencia No va a ser titular Nacho Pero no sé Me parece un poco Un poco exagerado Hablar de baja forma de Nacho No sé O sea, a mí Me parece un poco exagerado No creo que haya estado tan mal En el inicio de temporada Chicos, pues este es el 11 Veis que están todos Bien físicamente De soltura Van a estar todos Mínimo 90 Como veis Bueno, Kroos está en 87 Bueno, el resto sí está Mínimo 90 Por el banquillo también Están ya con una soltura alta Y eso es importante Mira, por ejemplo Vallejo todavía está entrenando Marcelo todavía está entrenando Pero Rodrigo anda bastante bien Lucas anda bastante bien Aunque está cansado Poco a poco Lo he dicho Van a ir ganando Ganando soltura Vallejo no hace vallos Por ejemplo Tiene la soltura a 87 Está bastante alto Vale, vale, vale No está nada mal, chicos No está nada mal Vale, pues Todo listo para comenzar la temporada Oficialmente Contra el Deportivo Alavés ¿Qué partidos vamos a tener ¿Qué partidos vamos a tener el día de hoy? Pues vamos a hacer un repaso Pero hoy en principio Bueno, pues Alavés Levante Betis Delta y el Inter Lo veremos en simulación visual Por supuesto Y no sé si Supongo que alguno más Alguno más veremos Pues chicos Alavés Real Madrid Vamos a por el primer partido Vamos a ir con este once Vale, en principio Acaba de empezar la temporada Vamos a ir viendo un poquito Como funciona todo Veis que los jugadores Están todos Que si más 5 Que si más 6 Que si más 4 Quitando a Casemiro El resto está ahora mismo Bastante bien para Para ganar Es que Benzema ahora mismo Tiene 93 de media Belty tiene 89 Hazard tiene 90 Modric tiene 91 Kroos tiene 93 Es que Ojo Ojo, eh Que estamos ahora mismo En un nivel muy alto Como para que llegue aquí el juego Con la simulación rápida Que todos conocemos Y perdamos contra el Alavés En Benizo Roza El primer partido de la liga Vale Vale, 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 vale Vale, vale Victoria, victoria Por 1-3 Ahí está Goles de Gareth Bale De Eder Militao Y de Karim Benzema Pues Pues muy bien Pues muy bien Oye, Manu García Para el Alavés Primera victoria de la temporada Oye, chicos Perfecto Perfecto Son buen comienzo Son buen comienzo Tenía yo mis dudas Con el juego Pero Hemos empezado bien Y por aquí Cambio de posición A Evan Delaney Vale, le cambiamos la posición Remindimiento Ofensivo y defensivo alto Me gusta Que suba la pierna mala Y que suba finalización Que la tiene Bajísima Vale, el mensaje Es de posible cambio de posición Vale Es posible cambio de posición Ya lo hemos visto Si llega otro mensaje ahora Pues Pararemos a verlo Si no, pues Chicos Siguiente partido ya Veis que esto va rápido Esto no para Vale, más cambios de posición Vamos a verlos todos Vamos a ver todos Esos cambios de posición Y ponemos los planes De desarrollo nuevos Y tal Vale, 60 de media No ha habido No ha habido subida De valoración Y vamos a entrenarle Rendimiento ofensivo Que es extremo Díaz Díaz de nombre Jaime Subo un puntito Vale Y le vamos a subir El defensivo Sí Yo quiero extremos Que también Aporten A la hora de defender Y sobre todo Si eres de la cantera Te tienes que ganar Los minutos Y currando Currando mucho Vale Y este por último Wandrade También le vamos a poner El ofensivo Vale ¿Todo esto listo? Todo listo chicos Partido otro debate Si es que esto Esto va rápido Esto no para De momento no hay No hay champions Ni hay nada Vamos a partido por semana Necesidad de cambio Pues necesidad de cambio No hay ninguna ¿Puedo hacerlo? Sí hombre Como poder puedo Como poder puedo decir Oye Me apetece que este partido Lo juegue Vinicius Junior En lugar de Gareth Bale Pues va a jugar Vinicius Junior En lugar de Gareth Bale Más allá de eso No hay mucho cambio que hacer Eh ¿Por qué apuesto por Vinicius Si no por Bale? Porque Bale tiene un año de contrato Bale tiene 30 años Bale Tenía 82 Con el cambio de posición Subió 84 Pero ha bajado 83 Eh Apostamos por Vinicius Oye Apostamos por Vinicius Igual que otro día Apostaremos por Rodrigo Para ganar al Levante Pues sí Pues para ganar al Levante Con doblete de Karim Benzema Que ya Karim Benzema Joder Ha empezado Ha empezado como la vida real Eh Yendo por el pichichi de cabeza Y nosotros Con el Madrid Hemos empezado mejor Que el Madrid Real Por cierto Por cierto Vamos a ver esto De la entrevista Pues partido Aunque sea una vez ¿Son las mismas que Que cuando jugabas un partido? Porque Sí, no Sí Vale Simplemente era para verlo una vez Sí Vale Benzema ha sido el hombre del partido Sí Sí No sé No he visto el partido Pero entiendo que si ganamos 0-2 Y Benzema ha marcado goles Hombre Súper Algo habrá hecho Algo bueno Algo bueno habrá hecho Eh Vale Debimos haber ganado por más Uff Uff No sé yo No sé yo No sé yo Esa respuesta ha sido De venirse un poco arriba Pero bueno Es que hemos empezado bien 1-3 a la vez 0-2 ahora al Levante 6-6 En este inicio Y ahora nos toca el Betis ¿Qué hacemos contra el Betis? Contra el Betis simulación visual ¿O qué? El Betis es uno de los grandes equipos de la liga Equipos que compiten en Europa Yo creo que podríamos Hacerlo en simulación visual El Betis Me dadme que sí ¿Eh chicos? Me dadme que sí Porque el Betis al final Es que No hay tantos equipos en Europa Aparte en Madrid En España hay 6 6 12 partidos de liga En simulación visual Daría bien Está bien ¿no? Yo creo que está bien Y además es que así vemos algo más ¿No? Porque al final En simulación rápida Es pum Y sale automático ¿No? Aquí podemos ver más Más cositas Más detalles Del partido Del juego Entonces Creo que vamos a hacer eso chicos Creo que vamos a hacer eso Y contra el Betis Simulación Simulación Visual Modric ha bajado de media Militao Veo que sube Si a priori Bueno Vinicius ha subido Que ya lo habíamos visto antes Si a priori Creo que no hay ningún cambio más Vale Descanso No descanso Bueno Ahora lo que toca Después de este partido Es parón de selecciones Así que Descanso como tal Tampoco es que necesitemos demasiado Lo que sigue Vamos a quitar a Luka Modric Vamos a dar entrada a Marco Asensio Y vamos a dar entrada a Fele Valverde ¿Por qué no? Por Toni Kroos Por Toni Kroos Kroos Kroos, Modric Tranquilos Están bien físicamente Pero No está de más No está de más un descanso Después tema Nacho Bueno Nacho tampoco Tampoco veo Nacho Necesidad de que juegue Nada Creo que estamos Creo que estamos bien así Creo que estamos bien así Sí No veo necesidad de hacer ningún cambio más En el 11 Vamos a confiar en Gareth Bale Vamos a darle la oportunidad Y a ver qué tal Valverde Le vamos a poner a Valverde Ataque equilibrado Que entra a rematar Libertad de movimiento Sí Y Asensio Que entra a rematar también Asensio Sí Asensio Que entra a rematarlas Vale Pues esos ajustes Para este partido Contra el Betis Chicos Vamos a verlo en simulación visual Y como hicimos En el episodio anterior Os pondré las mejores Buah Las mejores ocasiones De este partido Miren Karim Benzema En contra Valverde Valverde con Asensio Salvó ¿Qué han hecho ahí? ¿Qué han hecho ahí? No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado Ha marcado Valverde No sé si ha tirado Y después Ruiz Silva Como que ha despejado Ha hecho un despeje muy flojo Y la ha regalado Y ha marcado Valverde No lo sé Ojo a hacer con Asensio Salvor Fuera Benzema con Asensio Barón para Bale Bale atrás con Valverde Que se mira Valverde De nuevo con Benzema Benzema deja para Valverde Valverde Federico Doblete de Fede Valverde 0-2 En el Villamarín No sé en la última Tiempo de descuento Va a pitar el árbitro 0-2 Y ahora vamos al Betis En el Villamarín En un gran partido Ocho tiros Seis oportunidades Llegó Ese doblete De Fede Valverde Llegando 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 Fede Valverde Siempre Ya sabéis que el año pasado Valverde conmigo Hizo grandes temporadas De muchos goles Y aquí Pues vamos a intentar Que haga lo mismo Ni más Ni menos Que haga lo mismo Y que se harte de marcar goles Llegando en esa Segunda línea 9-9 En este inicio de temporada Creo Y parece que somos los únicos Parece que somos los únicos Con ese 9 de 9 Un segundo Vale Vamos a mirar la actualización De los ojeadores Porque vienen jugadores nuevos Y no sé si Vamos a tener que hacerle sitio Sí Vamos a tener que hacerle sitio ya Vamos a tener que hacerle sitio ya Es que cuando mandas A los 3 ojeadores Se te llena enseguida El filial Pues a ver Alfonso Gustos Con todo cariño Alfonso Gustos Vas a durar más bien poco Aiden Fey Más de lo mismo Hugo Andrade Chao Tenemos aquí a Pascal Leclerc También Chao Vale Ahora mismo El que menos tiene es 84 Vale El que menos tiene es 84 Que es Florin Lakatus El portero rumano Vamos a fichar este de 94 Y este de 86 De momento Lo dejamos aquí Abierto Porque tenemos otros dos Hoy informes que Que ver Y seguro que vienen jugadores de calidad Como este Cayo Rodríguez Como Miguel Silva Y como Alex Moraes De 62 a 82 Pero bueno Pero bueno Hemos encontrado A nuevo Vinicius Hemos encontrado A nuevo Vinicius A ver Vale El que menos tiene es este Florin Lakatus Florin Lakatus Lo siento mucho pero Te vas Adiós Porque tenemos aquí a Alex Moraes De 62 a 82 De media ya Y potencial 94 Este tiene buena media Pero potencial 85 No es más de lo que tenemos ahora mismo A ver Vamos a buscar a este A este chico Alex Moraes 67 de media tiene ya Que locura ¿No? Medio derecho Turdo Tiro 60 Bueno Tiene muy buen negate Pero por lo demás Tampoco es demasiado potente Vale Tú de momento te quedas aquí Crack Y nos queda un último informe que ver Y si viene algo tocho Claro Que algo tocho Claro Es que Este de 83 Lo vamos a dejar por aquí abierto Pero claro Este de 94 88 92 Claro Es que hay que hacerle hueco a este gente Porque son Son bastante buenos Menos mal que tampoco vamos a tener Ya muchos más informes Y no voy a tener que estar aquí Echando jugadores Pero Se nos junta aquí Y se nos junta aquí Bastante calidad Se nos junta bastante calidad Vale Acabo de echar a los 85 El peor que tengo es 88 87 El peor que tengo El peor que tengo en este momento Es 87 Así que vamos a fichar a este de 92 Vamos a fichar a este de 94 máximo Y este de 88 ya no tiene hueco Y lo vamos a dejar fuera de momento Ibai A Ibai lo vamos a dejar de momento fuera Vale Pues Como dentro de un mes Va a llegar el informe del filial Si en ese informe del filial Hay algunos que bajan de potencial Podemos meter Algunos de los que hemos dejado aquí ahora Sin fichar Y además Llegarán jugadores nuevos en el Último informe de jugadores En un tiempo Va a ser el último en mucho tiempo Porque Porque no necesitamos más jugadores Ya lo veis Tenemos el filial lleno No hay espacio para más Y no voy a empezar a subir jugadores Al primer equipo Porque si no empiezan Que si con los minutos Que si no se que Pasando Vale Hemos atravesado el palón de selecciones De momento Ninguna oferta internacional Vale De momento no ha llegado ninguna Ninguna oferta No me ha llegado ninguna oferta De España No Quizá Yo creo que sería la selección A dirigir Y volvemos a la liga Tenemos partido contra el Celta Vamos a ver El calendario Si no me equivoco ahora Llega ya el Inter Vale Sería interesante Hacer rotaciones aquí Sería Sería interesante Echarle un ojo Al tema rotaciones Valverde me ha dicho Oye Oye Mister Quiero jugar Entonces igual Hay que darle Hay que darle aquí Igual oportunidades Descanso para Bale Si venga Descanso para Bale Y minutos para Rodrigo Que no ha debutado todavía Antes por cierto Los cambios han sido Kamavinga Vinicius y Jovins Han sido los tres que han salido De refresco A ver De resistencia por aquí Como vamos 75 de resistencia Lava Vamos a dar entrada a Nacho 89 de Carabajal Me guío un poquito Por la resistencia Para saber Que jugadores Hay que ir guardando más Benzema Ahora no tiene Muchísima resistencia Pero Creo que los voy a dejar Porque como quite mucho jugador Se nos puede liar Creo que el último cambio Va a ser este Valverde Por cross Y yo creo que ahí Ahí lo tendríamos Yo creo que ahí Ahí lo tendríamos Son varios cambios Cuando haces varios cambios La simulación rápida De repente Te puede hacer cosas raras No he hecho tres cambios De 11 titular De repente igual Pasan cosas Y no gano el Celta No lo sé Confiemos en que sí Simulación rápida En el Bernabéu Primer partido como local Es contra el Celta Cuando yo digo las cosas Chicos cuando yo digo las cosas No me las invento Yo las cosas las digo Porque tengo experiencia Ya jugando a este juego Tengo mucha experiencia Jugando a este juego No a este en concreto Al FIFA 22 Pero sí al modo carrera De FIFA Y cuando yo digo Dos o tres cambios Así en el 11 Pueden pasar cosas raras Me refiero a esto Me refiero a A dos En casa contra el Celta Un Celta que ha tirado cuatro veces Con un gol de 88 Le digo aspas Ha marcado en el 87 cross Es decir Ha sido marcar cross Y automáticamente marcar el Celta Es curioso ¿verdad? Es realmente curioso Es realmente curioso Bueno Pues nada Nos hemos empatado Contra el Celta ¿eh? Que bien ¿no? Que bien Oh Y tenemos Chicos Tenemos vídeo de la Champions Con tremendo copyright Chicos El siguiente partido Será contra el Inter De Milán En la Champions Y lamento deciros Va a ser en el siguiente episodio Va a ser en el siguiente episodio Primer pinchazo de la temporada Pinchamos contra el Celta Y pinchamos en simulación rápida Eso siempre hay que Hay que destacarlo Porque no es lo mismo Empatar en simulación rápida Que empatar en simulación visual No es lo mismo Pues nada chicos Primer pinchazo de la temporada Algunos jugadores importantes Llegarán más descansados A este partido contra el Inter Que será importante En el estreno En la Champions Y como digo El episodio de hoy Que lo vamos a dejar Por aquí Algunos jugadores Que ya van subiendo de media Courtois Courtois Suba 90 de media Por aquí No sé si alguno más Habrá subido No me he dado cuenta Rodrigo No sé si ha subido Y Jovic Creo que también Bueno poco a poco Poco a poco Los jugadores van Van desarrollándose Y tal Los planes se desarrollan Entre episodio y episodio Yo voy viendo Si alguno lo ha completado Y si puedo ponerle otra cosa Y tal Y bueno Hemos visto sobre todo Y bastante Bastante tema cantera En partidos al final Hemos visto las cuatro Primeras jornadas de liga Pero sobre todo Mucha cantera Mucha cantera Y bueno Jugadores interesantes Ya hay por aquí Hasta tres Que están en 60 O más De media Y nada Poco a poco Que se vayan desarrollando Estos jugadores Algún día Espero que lleguen Al primer Equipo Chicos sin más Espero que os haya gustado Este tercer episodio De la moto carrera con el Madrid El tema de la inscripción De plantilla Todavía no ha quedado muy claro Porque no he subido Todavía a segundo episodio Entonces no he leído Los comentarios Pero para el siguiente episodio Ya si habré leído Los comentarios Y veré lo de la inscripción De plantilla De todas formas Es lo que comenté Si hacemos lo de la inscripción De plantilla No tendríamos problema Para este Para esta primera temporada O para Este primer tramo de temporada Hasta enero Porque tenemos 25 jugadores Así que no hay No hay realmente Ningún problema En ese sentido Chicos Nos vemos Pronto Con más Este vídeo Si no me equivoco Irá el viernes Próximo episodio de Madrid El lunes Chao No me equivoco No me equivoco Esright hits